Las asignaciones familiares se pagan por cada carga familiar a trabajadores de menores ingresos en los casos estipulados por ley. Estos beneficios son administrados por las cajas de compensación y por el Instituto de Previsión Social. ¿Qué son las asignaciones familiares y cómo solicitarlas? Son parte de las preguntas que vamos a abordar esta noche con el director del Instituto de Previsión Social, el señor Patricio Coronado. Director, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Julio. Buenas noches también a todos los auditores y auditoras que nos escuchan hasta ahora. A través de todo este país. A través de todo Chile. A través de todo Chile. Director, mire, no puedo partir esta entrevista sin preguntarle sobre lo que pasó anoche con respecto al presupuesto 2015 que adelantó la presidenta Bachelet. La verdad que es muy importante lo que ocurrió anoche. La presidenta contó de cuáles son los énfasis de su primer presupuesto en su segundo periodo. Y la verdad que los énfasis son bien buenos para toda la gente que nos está escuchando. Es educación, salud y protección social o previsión social. Y en eso nosotros estamos, la verdad que absolutamente involucrados. Una de las primeras medidas de la presidenta que nosotros nos tocó implementar este año es el aporte familiar permanente. Y la verdad que lo que ella hizo con el presupuesto que presentó para el próximo año es garantizar que es permanente y que no es una medida que se tiene que reevaluar todos los años. Así que la verdad que estamos muy contentos. Que ha establecido, digamos. Absolutamente. Y la verdad que el IPS se está preparando para pagar esto bien y oportunamente. Yo además de escucharla, la vi y estaba ella con mucho, estaba contenta de dar esta información que ayuda a muchos y a muchas personas también. Así es, así es. Ahora, lo otro que no puedo dejar de mencionar esta noche, director, es la celebración del Día del Adulto Mayor. Una parte importante en nuestro país y del IPS también. Estaba hablando de los pensionados. Así es, la verdad que un cariñoso saludo a todos los pensionados, pensionadas, adultos mayores de nuestro país, a todas aquellas personas que tienen experiencia acumulada, como le dice la presidenta. Y la verdad que este es un día muy bonito, la verdad muy simbólico. La ONU habla en esto de manera, la verdad, bastante clara, que no podemos nunca dejar a nadie atrás cuando efectivamente el país va creciendo. Además que yo digo que los complementos siempre son buenos, igual que las parejas, o sea, la experiencia de los adultos mayores con la fuerza a veces de los jóvenes. La fuerza, el conocimiento y la experiencia que tienen los adultos mayores que siempre uno tiene que escuchar. Director, el tema de esta noche tiene que ver con la asignación familiar. ¿Qué trabajadores tienen derecho a cobrar cargas familiares? A ver, la verdad que todos los trabajadores dependientes, independientes, tienen derecho a cobrar cargas familiares. El único requisito que tienen la carga familiar es que reciban un monto inferior a, perdón, que reciban una remuneración inferior a cierto monto, que lo vamos a conversar más adelante, pero la verdad que todos tienen derecho. Y la verdad que básicamente son todos aquellos que viven expensas de los trabajadores. Eso es, básicamente. Así es. Ahora, ¿qué trabajadores tienen derecho a cobrar cargas familiares? Usted nos ha dicho que las asignaciones familiares se pagan por cada carga. ¿A qué se le llama o qué es una carga familiar? Básicamente, la carga familiar. Tienen derecho a todos aquellos que reciben una renta inferior a 537.837 pesos. Es el monto. Si yo recibo algo, recibo inferior a ese monto, a mí me corresponde carga familiar hasta en cuatro montos que vamos a ir más adelante, pero yo tengo derecho a la carga familiar. Ahora, pueden ser también trabajadores dependientes del sector público. Pueden ser también trabajadores independientes que administre el Instituto de Prohibición Social. Por ejemplo, los suplementeros, los feriantes y algunos otros que están clasificados por la ley. No todos los trabajadores independientes tienen derecho a la carga familiar. Y además, algo muy importante que nos toca en este programa es que los pensionados y pensionadas que reciben un monto inferior al monto que indiqué, 537.837 pesos, les corresponde también, cuando tienen carga crédita, muchas veces ellos se encargan de cargo de sus nietos. Se da, ¿ah? Actualmente en muchos casos. Pueden tener algunos hijos con algún tipo de problema de discapacidad. Y ellos tienen derecho a carga familiar y pueden cobrar la carga familiar. Ahora, ¿dónde hay que hacer este reconocimiento de las cargas familiares, director? Ir directamente, en el caso de los trabajadores, a su entidad amistradora. Las cargas de compensación ocupan un rol muy importante en esto. El Instituto de Prohibición Social también se encarga en los casos que corresponden. Pero algo muy importante es que ellos revisen en su papeleta de pago, de remuneraciones, que efectivamente está, de acuerdo a la renta, el beneficio incluido. Director, ¿cuánto es el monto tope de remuneración para tener derecho a recibir pago de carga familiar? A ver, este año, el año 2014, para tener derecho a este subsidio, todos aquellos trabajadores que ganen hasta 537.837 pesos. Ahora, es un monto que se reajusta todos los años. Ya. Ah, no, no, no. No es fijo. No es fijo. Y el monto que se paga por la carga también. Actualmente, el monto máximo que recibe por carga familiar son 9.242 pesos. Ya. Es el monto máximo para el menor ingreso. Pero efectivamente ese monto se va repactando todos los años. Disculpen la pregunta, ¿y quién la paga? Esto lo paga, es un beneficio del Estado. Lo paga el empleador, pero después el empleador recupera, cuando acredita las cargas familiares, recupera el beneficio que pagó. Pero esto lo pagamos todos. Lo que me paga a mí, mi empleador, en realidad, a él se lo hacen llegar después a través del Estado. Él tiene que acreditar las cargas y cuando acredita las cargas, efectivamente existe la devolución de este aporte. ¿Y cómo puedo asegurarme yo que mis asignaciones familiares están siendo pagadas? Revisando mi cotización, perdón, revisando mi planilla de sueldo, cuando me pagan, a mí me dan un recibo, y en ese recibo está el detalle del dos descuentos. Y ahí tendría que salir, ¿no? Ahí expresamente tiene que salir. Porque generalmente uno se fija en el final. ¿Cuánto me pagaron? ¿Cierto? Claro. Y no ve el detalle, como dice usted. Así es. La verdad que lo más importante es que el trabajador se haga cargo y se encargue de revisar efectivamente en su planilla de sueldo. Y si me pongo en la parte de que me doy cuenta que no me están siendo pagadas, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde debo acudir para resolver esto? A ver, en el caso de los trabajadores, tienen que ir derechamente a la dirección del trabajo. Si el empleador no lo paga, tiene que ir a la dirección del trabajo. El primer paso sería hablar con el empleador, ¿no? Siempre, siempre. La verdad que además cuando son trabajadores, me imagino que hay una buena relación. O sea, la verdad que son colaboradores. Claro. Ahora, en el caso de los pensionados, es derechamente donde nosotros, el Instituto de Prohibición Social. Y si me toca un empleador, que también hay, que no quiere pagar las cargas. Sabemos que eso pasa a veces, ¿no? Puede ocurrir. ¿Ahí recurro a la inspección del trabajo? Así es. Y la página, además le quiero dar el teléfono a nuestros auditores. Yo la voy a poner aquí porque me llaman después que se va usted. El teléfono de la dirección del trabajo es el 600-450-4000. 600-450-4000. O la página de dirección del trabajo es www.dt.gov.cl. Y la verdad que todos aquellos trabajadores que tienen problemas deben dirigirse a la dirección del trabajo. ¿Usted me traía una lista ahí? Sí, yo traje una tablita básicamente porque efectivamente el beneficio de carga familiar tiene cuatro tramos. El monto a recibir máximo, que cuando la persona gana hasta 236.094 pesos, es de 9.242 pesos. Ya. El monto para recibir 5.672 pesos es ganar entre 236.095 pesos y 344.840 pesos. Ya. Ahora, si yo recibo entre 344.841 y 537.834, el monto que yo recibo por asignación familiar es de 1.793 pesos. Ahora, este es un monto que la verdad que puede ser bajo, pero... Yo lo cuento bajo. Sí, pero la verdad que lo que la ley termina, pero aquí lo más importante es que esto nos da derecho al otro beneficio, que es el que se recibe en marzo cada año. Ah, ya. Yo tengo que tener acreditadas las cargas familiares al 31 de diciembre del año anterior y una vez acreditada esta situación, el Instituto de Previsión Social va a pagar durante el mes de marzo el aporte familiar permanente que corresponde, que en este año correspondió a 40.000 pesos por carga familiar benefició alrededor de 1.700.000 personas de grupos familiares y la verdad que llegó a más de 3.500.000 personas. Entonces, la verdad que lo importante acá es que las personas acrediten su carga familiar, se preocupen que eso ocurra y van a poder... tienen derecho, además, al beneficio del aporte familiar permanente. ¿Algún mensaje adicional, director, que desee entregar a los trabajadores sobre este tema de las cargas familiares? Sí, la verdad que, como lo dije, es muy importante que revisen su papeleta de sueldo, su papeleta de pago de pensión, que esté acreditada la carga familiar cuando corresponda. Si no la han acreditado, acréditenla. Ahora, es muy importante que eso ocurra. Aquí hay una responsabilidad tanto del empleador como del trabajador o el pensionado. Tiene razón. Y además, esto es muy importante. O sea, si tienen alguna duda, se pueden dirigir a las entidades que están a cargo de esto, que es la Superintendencia de Seguridad Social. Puede ser el Instituto de Provisión Social. Y la verdad que todas estas instituciones, tanto así como el Ministerio del Trabajo, estamos súper dispuestos siempre a entregar la mejor información posible. Ahora, además del teléfono que usted nos dio, que lo anoté aquí, seiscientos cuatro cincuenta cuatro mil, está también la página web, tengo entendido, ¿no? Así es. Pero además está la página del Instituto de Provisión Social, que es muy importante, que es www.ips.gov.cl, gov con B larga, y nuestro call center, que es bastante eficiente, que pueden llamar desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, es el seiscientos cuatro cuarenta cero cero cuarenta. Exacto. O sea, por información, no se queda en nuestro auditorio, ¿eh? No nos quedamos. Ah. Oye, un agrado hablar con usted, pues, director. Igualmente tú, Julio, muchas gracias. Esta noche, una vez más, y esperamos seguir contando con su presencia, cuando el tiempo también lo permita, ¿verdad?, la actividad. Cuando quieran. El Instituto de Provisión Social y su director, Patricio Coronado. Este programa es presentado por el Instituto de Provisión Social, que nos recuerda informarnos sobre los servicios y beneficios que ofrece a través de su red de sucursales, llamando al teléfono seiscientos cuatro cuarenta cero cero cuarenta y en triple doble punto IPS punto gov con B larga punto CL. Vamos a la música. ¡Gracias! ¡Gracias!